Estamos de vuelta y habíamos adelantado con la bella cumpleañera que tenemos hoy un poquito del contenido que teníamos y estuvimos hablando un poquito ella mencionó la trata de blancas, la corregimos, le contamos por qué hablábamos de trata de personas por eso mismo es que hoy estamos con el querido Alejo Campos, director de Crime Stoppers para hablar porque hoy es el día mundial contra la trata de personas Alejo, bienvenido ahora en persona, bienvenido En persona, me acuerdo que estuvimos un año exactamente atrás en el medio de la pandemia pero estuvimos virtual en aquel momento Muchas gracias por la invitación de nuevo, hay que seguir hablando de este tema No hay que ser indiferente, hay que seguir conversando de la trata Es un tema que cada vez está en aumento más, no solo en Panamá sino en todo el mundo A nivel del mundo Y fíjate que cuanto más necesidad tiene la gente y sobre todo ahora después del COVID-19 más posibles víctimas de trata van a haber ¿Qué es la trata de personas? Y quiero que tú expliques con tu conocimiento por qué hablamos de trata de personas y no de trata de blancas Mira, trata de blancas era un término que se usó hace muchos años cuando esto se empezó a identificar mayormente porque las víctimas eran mujeres blancas Entonces se relacionaba directamente con un tema racial de las mujeres pero hoy en día esto ya a todo el mundo nos puede afectar No importa la raza, no importa la religión, no importa el estatus socioeconómico o el país donde uno esté Hoy en día las organizaciones de trata de personas están en todos los países y cualquier persona puede ser una víctima de trata y en cualquier edad Especialmente mujeres, niños y niñas es lo que más se está viendo en la tendencia mundial Más de un 65% de las víctimas terminan siendo mujeres en todo el mundo y de ahí un gran porcentaje niñas que son explotadas, son abusadas sexualmente, son vendidas explotación laboral, servidumbre, los temas de embarazo forzados que después a los hijos las terminan adoptando en sistemas de adopción fraudulentas Es terrible, es terrible lo que estamos viviendo hoy en día con este tema Estamos hablando que son varios tipos de explotación porque muchas veces estamos nada más enfocados en el tema de abuso sexual y demás pero acabas de mencionar un punto que de hecho es el que a mí también me impacta muchísimo que es cuando ya, pues obviamente te quitan a tu hijo, por decirlo así lo mandan a otro país, nunca lo conociste, nunca lo encontraste, por decirlo así muchas veces no sabes qué pasó con eso, hasta ese nivel Sí, y además, mira, en conversaciones que hemos tenido con víctimas a veces en otros países hay mujeres que están siendo explotadas sexualmente durante 10, 15 años Es mucho tiempo, en ese tiempo quedan embarazadas varias veces Muchos de esos embarazos terminan siendo abortos pero otros, digo, son niños que terminan siendo vendidos o regalados para pagar algún tipo de favor a alguien que se lo están debiendo y también pasa eso, pero estas mujeres están mayor el tiempo drogadas entonces tampoco tienen idea de lo que pasa ojo, drogadas porque las obligan a drogarse Claro, pierden la vida No porque ellas quieran hacerlo Sí, sí, no es una decisión personal de hacer con su vida lo que quieran No, no, por supuesto Alejo, veo cómo te cambia el semblante de cara hablando de todo esto Sí, sí, totalmente y bueno, gracias por la corrección y es importante que todo el público lo sepa pero yo como madre, preocupada por lo que está pasando y por los índices muy altos que existen en cuanto al tema ¿Cómo hacer para protegerme a mí como mujer y proteger a mis niñas? que es el índice más alto del trata de personas ¿Cómo hacer? Información, información, hablar, hablar mucho de esto en casa ser sensible en el tema, decir lo que está pasando y acabas de tocar un punto que es muy sensible, digo porque hoy en día pensamos que nuestros hijos están en casa protegidos porque están todo el tiempo y más en la pandemia en las redes sociales o están en la casa encerrados con la computadora entonces ya no están en casa Me acuerdo que, no sé, me imagino que en las edades de ustedes era no salgas a la calle porque es peligroso Hoy en día es más peligroso estar conectado con el celular o con la computadora que estar en la calle ¿Por qué? Porque las estructuras de trata de personas están trabajando en el ciberespacio que es ese lugar donde los adolescentes hoy en día y ya niños de 8, 7 años están todo el día ahí ya no están en la calle, están ahí y ese es uno de los lugares donde estas estructuras de trata terminan convenciendo, extorsionando y amenazando y captando a estas víctimas niños y adolescentes No, y es algo pesado por la manipulación Lo que digo yo siempre, uno por ejemplo, tú como madre dices, bueno, yo estoy tranquila, mi hijo está en la casa con el Playstation por ejemplo Y tu hijo está jugando un videojuego que es un Playstation con, por ahí tu hijo tiene 11 años, con amiguitos de 11 y con hombres de 40 años por ahí también porque a la hora del videojuego no es una edad sola y esa interacción de diferentes edades es también un espacio especial para que entre una persona agarra niños porque desde el lado de la idolatría que puede generar una persona mayor haciendo eso, que lo tomas como referencia es muy fácil manipular a un niño o sea, las herramientas para manipular a un niño desde el lado del fanatismo, lo que él tenga como gusto es mucho más fácil y el trabajo puede ser mucho más lento que ir con un chocolate a la reja y llevarte un niño, ¿me explico? Por ahí la confianza no es tan fácil de generar ahí pero del otro lado la generas porque sientes esa empatía y en dos segundos ese adulto pudo hacer lo que quiso con el niño Pero sí es importante la comunicación en casa como tú lo estás diciendo y que nosotros seamos los encargados de advertirle a nuestros hijos lo que está sucediendo en las redes Me llamó mucho la atención, yo no lo tengo pero ellos sí, el tema de los zapatos ¿Por qué tienes a lejos los zapatos de diferente color? Cuéntanos No me cambiaron No estoy yo solo Mira, yo tengo mi chancla turca Miren mi chancla turca ahí en la derecha por favor, acá está, ojo ¡Wow! La chancla turca, chicos ¿Qué queremos reflejar? ¿Cuál es el llamado a la diferente bueno, a la diferenciación de los zapatos? Te cuento si te sumas con otro zapato más tarde o que sea Yo les decía, me siento hasta mal pero hoy voy a través de mis redes sociales a sumarme a la campaña que me parece Te tomamos la palabra Es muy importante Así va a ser Mirá, más que nada esta es una campaña que estamos haciendo con el Ministerio de Seguridad Pública Acá en Panamá está la Comisión Nacional contra la Trata de Personas que es muy importante mencionarla porque están haciendo un trabajo increíble en recuperación de víctimas que pasan por Panamá y esta campaña lo que busca es primero no ser indiferente al tema de la trata que es lo que hablábamos recién ¿Cómo prevenir? Enterándose No ser indiferente sino que ser totalmente activo y generar la alerta sobre el tema y hablar del tema Entonces, esto es una forma de llamar la atención para que cuando nos pregunten hoy durante el día ¿Y por qué estás con dos zapatos diferentes? Que podamos decir Mirá, existe esto de la trata de personas Está llevándose la vida de muchas víctimas en todo el mundo y también en Panamá Entonces, hagamos algo Y segundo es el tema de que hablando con muchos tratantes hemos visto que algunos de ellos y nos comentaba nuestra amiga Rosy Orozco que es una activista mexicana que está en Miami ahora peleando por el tema de la trata que ella se encontraba con muchas víctimas que le decían que cuando estaban siendo explotadas sexualmente o laboralmente estas víctimas andaban descalzas o muchas veces usaban el zapato que podían usar o el zapato que el tratante les daba y muchas veces era diferente color diferente talle diferente estilo lo que sea también es una forma de crear conciencia y ponerse en los zapatos de una posible víctima porque todos podemos ser víctimas Es increíble la magnitud de todo lo que encierra la trata de personas aquí lo hablamos el año pasado sobre todo también cuando salíamos de todos los crímenes que se esconden detrás de cómo es uno uno de los crímenes y tú decías recién una mujer que es explotada sexualmente también el vientre termina siendo un vientre de alquiler para que hagan lo que quieran con el niño porque es explotada en todos los sentidos esa persona esa persona deja de ser una persona independiente para ser propiedad de un explotador que se dedica a eso y cómo es una especie de iceberg los negocios que tiene la gente una puntita por fuera que tú dices ay mira tiene un casino que bueno y por abajo tiene una trata de personas tráfico de drogas o sea la cantidad de personas que se dedican a los negocios que tienen escondidos bajo toda su pirámide la trata de personas es increíble o sea de verdad que uno buscando un poquito de información se da cuenta de que es un montón y que de verdad es un lugar muy peligroso tal vez el tuyo o tal vez el del que pelea contra eso porque se empieza a encontrar yo me imagino en tu lugar donde empiezas a ver levantar tapetes y empiezas a encontrar cosas en lugares que decías no puedo creer que eso esté metido acá adentro ¿me explico? o sea cuánto lugar termina teniendo que ver con esos temas y que uno no lo puede creer son redes es muy claro lo que acabas de decir son redes el que se dedica a la trata de personas a la trata de personas es una persona que está relacionada a redes criminales y esas redes criminales lo único que buscan es hacer dinero ilegal para hacer dinero ilegal tienen muchas actividades como si fuera una empresa pero esto es una empresa ilegal una de esas actividades es la venta o comercialización de personas y lo digo así porque para ellos una persona es meramente un producto que mueven de un lugar a otro que explotan de un lugar a otro y cuando ya no les da más dinero lo dejan tirado claro es como si fuese un obsequio por decirlo así no un punto de trabajo un unidad pero lo que digo es que son personas que realmente de manera tecnológica están bien preparados porque saben cómo manipular y cómo entrar en los aparatos para llegar a los niños también ahora para mí también es importante saber de qué manera puede informarse de manera correcta los padres de familia las personas adultas los niños la comunicación correcta para que estén informados en estos temas porque muchas veces recibimos información no de personas idóneas y no vamos replicando la información que debe ser la correcta no sé si ustedes también lo están haciendo actualmente continúan en eso quisiera saber como para que las personas sepan de qué manera pueden informarse de manera correcta bueno acá en Panamá pueden buscar en el Ministerio de Seguridad Pública donde está el tema de la Comisión Nacional para la Trata de Personas que ahí tienen como información muy relevante sobre este tema y yo generaría la alerta en dos sentidos hoy en día uno es frente a la crisis económica del COVID y que la gente tiene necesidad de empleo en este momento empiezan a aparecer empresas que reclutan a trabajadores y a trabajadoras estar alertas con eso yo sé que ante la necesidad de un buen empleo uno acude a una cita en donde le dicen vas a conseguir un trabajo que te va a resolver la vida pero atrás de eso si esos trabajos mágicos que te resuelven la vida ya no existen y menos en el medio de una pandemia ya no existen entonces tengamos la alerta de eso de abrir los ojos si vamos a un lugar así que cuando si vamos a una entrevista laboral nos piden el pasaporte eso lo contaste tú los modos operantes dame el pasaporte antes nos piden el teléfono porque supuestamente hay cierta confidencialidad nos hacen llenar una lista con cantidad de datos personales alerta roja enorme alerta roja enorme enorme y entonces es un valor agregado a todo lo que hay en redes sociales ya facebook instagram que ya uno comparte de todo prácticamente tengamos cuidado con eso cuáles son las estadísticas reales de lo positivo en una campaña como la que están haciendo han habido casos les pregunto que han podido ustedes salvaguardar ayudar rescatar alguna víctima de trata él fue en persona tú contaste las veces que has sido en persona rescatar nosotros en realidad trabajamos con la autoridad competente de cada país porque no no podemos hacer eso porque eso compete a a la policía ministerio de seguridad pública fiscalías digo en el país también hay toda una institucionalidad legal que hace este trabajo que lamentablemente en muchos casos ampara al propio delincuente que eso es lo más problemático son investigaciones largas y complejas que a veces la gente dice bueno pero por qué no se actúa más rápido bueno porque son estructuras criminales largas grandes que donde hay metido temas de narcotráfico temas de blanqueo de capitales que no solo donde la trata es algo más de esta estructura es mejor pegar a la estructura grande y ese es el trabajo que hace la autoridad en Panamá por eso que a veces los casos toman tiempo pero es que el tiempo justamente está hecho para cuidar no es para cuidar a la estructura criminal porque con el tiempo pueden resolver las cosas que ven que se vienen si eso actuará rápido los agarran a todos en upside como quien dice los agarran todos fuera de base y se puede desmantelar más fácil una estructura criminal es la oportunidad de salvar vida con obviamente por eso digo y como no sé me pongo en el contexto de quien está siendo secuestrado en este caso una mujer adulta ya se la llevan al aeropuerto porque en ese momento no hay una señal de alerta donde ella puede decir hey estoy siendo maltratada ultrajada me quieren llevar a otro país esta no soy yo porque estas mujeres no hablan está liberado está para que la pasen ¿por qué los niños no lo gritan cuando hay un contexto muy grande alrededor que pueden ser ayudados? ¿por qué no lo hacen? ¿qué son amenazados? muy buena pregunta recordá que cuando esta mujer fue a pedir este empleo dejó la información de toda su familia de todos sus hijos mientras la mujer está siendo movilizada en el aeropuerto hay dos o tres personas adentro de la casa o en la puerta de la casa de esta mujer mandándole fotos mostrando a los hijos en la casa entonces te hago la pregunta al revés ¿qué harías? muero la vida tuya o la vida de tus tres hijos que están en tu casa definitivamente obviamente esta mujer no puede levantar la mano y decir estoy siendo víctima porque van a matar a su familia en el país de origen ¿y los niños? ¿van a matar a sus niños? lo mismo o sea, vienen ya todos bien armados con los niños pasan otras cosas pasan los niños generalmente los niños que terminan en situaciones de trata o en estas estructuras son niños que muchas veces muy rebeldes que vienen de hogares muy disfuncionales o hogares muy rotos donde pensemos algo un niño necesita la estructura familiar cuando la propia familia no se lo puede dar hay estructuras criminales bandas pandillas pequeñas alrededor del barrio que se la dan y así ingresan ellos ingresan a esa actividad después se encuentran que ya no era lo que ellos pensaban pero hay niños que ya tienen 14 o 15 años que tienen un récord criminal y ya dejaron el colegio no pueden volver a su casa no pueden hacer más nada que seguir adelante en la estructura ¿y cómo logran estas personas luego de tanto tiempo si ya llevan 5 años en esta situación cómo logran hablarlo en ese momento si ha sido difícil si no lo han hecho antes es por algún tipo de situación que definitivamente se los ha impedido como uno de los que mostraste pero si ya ha pasado este tiempo y esta persona decide hablar ¿qué hizo ese cambio en esa persona? ¿por qué lo logró en ese momento? mira los casos en que se han salvado víctimas porque la víctima si ha escapado son mínimos sí existe pero son pocos ¿qué ha salvado las víctimas? la denuncia de alguien por eso es muy importante nosotros estar alertas de terceros y poner la denuncia y les pongo un caso muy concreto una mujer de Sudamérica que fue captada por una organización de trata termina en Panamá en una situación de tránsito estará acá 15 días lo que esté acá termina luego en una situación de explotación sexual en donde le hacen de todo y ganan dinero a partir de ella ¿dónde se da esa situación de explotación sexual? se puede estar dando en muchos de los PH o apartamentos donde nosotros vivimos y que vemos movimientos extraños y que muchas veces pensamos ah bueno ahí hay prostitución ojo atrás de un caso de prostitución generalmente hay una red de trata esas mujeres no están ahí porque quieran entonces ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de poder hacer eso? de las personas de las personas que toman la prostitución como un camino por decisión propia la verdad que lo que tú dices siempre atrás de cualquiera de esas mujeres hay toda una red eso por lo general pasa y uno por ahí por no involucrarse prefiere no decir nada porque uno como un tercero lo ve y dice yo mejor no digo nada por miedo también pero hay forma de hacerlo de forma anónima pero hagámoslo de forma anónima porque a mí lo que me preocupa es que si en la puerta de enfrente de mi edificio hay una situación de esta lo que hay atrás es crimen organizado entonces voy a estar viviendo frente a una estructura de crimen organizado entonces la denuncia hay que ponerla en forma anónima ayer yo veía yo veía también en internet hay una campaña muy fuerte que se está haciendo en Ecuador también pero que es una campaña que creo que viene de México donde se ve a una niña hablando con una supuesta niña que es un nuevo filtro que están utilizando estas mafias para poder engañar a los más pequeños y decir que son supuestamente amiguitas igual entra la madre y le dice quiero que ella venga a mi casa a jugar si te presento a mi mamá la señora se sienta y empieza a hablar con la supuesta niña pero es un filtro y el abusador que está del otro lado se equivoca y se lo ve a ella o sea fue impactante para mí porque soy madre y dije wow o sea de verdad como las redes sociales pueden influir tanto para nuestros hijos donde está el mal eso puede ser también tratado como un tema de preocupación latente para esta organización que ustedes en este momento están queriendo llevar adelante que la gente se dé cuenta de esto sí, sí, claro esa es una de las formas hoy en día de reclutamiento de víctimas lo acabamos de decir el tema de las redes sociales e internet y todas las canales de comunicación que hay virtuales es una forma de reclutamiento y hay que estar alerta de eso eso se puede denunciar en nuestra organización el sitio web para la denuncia es tupista.org tupista.org ahí van a Panamá en el caso que sea información de trata de Panamá y van a un botón que dice trata de personas y ahí pueden dejar toda la información es completamente anónimo y como siempre decimos esta denuncia a tiempo puede salvar vidas y la tienes de varios países no solo Panamá importante aclarar eso sí, sí lo tenemos en varios países y eso Pablo es importante porque al ser un delito transnacional puede ser que una situación que se está denunciando en Argentina sobre trata de personas después de esa víctima la podemos encontrar acá en Panamá antes de que la manden a Asia o algún país europeo y ya es mucho más difícil claro, afecta a las personas en los países o sea, afecta a todos pero yo digo de Crime Stopper puedes hacer tu denuncia si tú estás viéndolo por ejemplo en Ecuador si es el coterráneo de Gaby yo digo dependiendo del país donde esté pasando eso puede moverse por todos lados Alejo a ver estoy viendo de qué forma de qué forma de qué forma formularlo la trata no sé cómo decirlo espérate que me metí en un bache no, no sé cómo decirlo ya te fue la línea se te fue el hilo se te viene sí, sí porque me quedé pensando en los países en hacer la denuncia en Ecuador y demás y se me fue el hilo eso te iba a preguntar ¿cuáles son los países que tú has podido conocer visitar o establecer que hay la mayor cantidad de trata de personas donde si hay índices muy altos importantes donde hay que poner un poquito más de ojo al asunto tenemos que separar acá de lo que son tres tipos de países el país donde se origina la víctima de trata el país por donde transita como Panamá y el país destino de la víctima en países de origen Sudamérica hoy en día está siendo uno de los principales países donde se están captando víctimas para luego llevárselas a otros lados en tránsito lo que es Centroamérica Panamá especialmente bueno en la parte de Perú donde hay buenas hub de conexión internacionales con compañías aéreas siempre son lugares de tránsito y como países de destino bueno tenemos todo lo que es Norteamérica Asia Europa parte en Australia se ha encontrado o sea países de lo que llamamos entre comillas de primer mundo porque yo digo si ahí tenemos consumidores de víctimas de trata de personas ¿por qué estamos llamando esto primer mundo? pero bueno es primer mundo en realidad porque tienen poder adquisitivo para poder pagar a las víctimas entonces el flujo de la trata de personas va desde aquellos países con menos recursos hacia los países que tienen más recursos porque es donde se puede pagar más o menos así es como está funcionando hoy en día Sudamérica y obviamente en la medida que el desempleo aumenta la crisis económica aumenta esto va a aumentar la cantidad de posibles tratas de víctimas de trata en la región la pandemia no no bajó un poco el tema o sea porque la gente estaba en casa mucho cuidado yo creo que las redes se adaptan a todo ¿no? sí o sea yo creo que a través de redes pudo haber empeorado pero en tema de que ok las personas en efecto deberían permanecer encerradas y no salir exacto pudo haber disminuido un poco diría yo a ver yo creo que para entender eso tenemos que pensar como criminales ah bueno que difícil es si yo tengo mientras Pablo sigue elaborando no 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 ya lo retomé pero ahora no estamos en el tema lo mío era de conciencia después lo voy a tirar antes de irnos ok ok porque ahora ya nos fuimos para otro lado la conclusión va a ser Pablo pensemos como criminales si yo tengo víctimas de trata que están conmigo o sea que yo las estoy explotando yo quiero sacar dinero de estas víctimas por lo cual no importa en la situación que esté esta gente me tiene que generar dinero así se internace donde sea que pasó en la pandemia se empezaron a cerrar las fronteras entonces si yo estaba trasladando a estas víctimas y me quedo con que estas víctimas casualmente cuando se me cierran la frontera están acá en Panamá hay que usarlas en Panamá hay que usarlas en Panamá o sea yo no voy a estar alimentando a estas víctimas gratuitamente no claro que además si las voy a alimentar generalmente ni las alimentan pero yo no voy a estar poniendo dinero parado ellos tienen que generarme dinero entonces lo que hizo la pandemia en algún momento fue al cerrarse las fronteras es que se generara un poco más de trata local en algunos países donde no había trata local o ciudades donde no había tanto trata porque eran más de tránsito y subió mucho los temas de internet lo que acabas de decir claro porque ahí que pasa sobre todo con la parte de pornografía infantil la parte de fotografía la venta de pornografía a través de las redes sociales y aumentó en algunos casos como en México el tema de los suicidios de adolescentes niñas a causa de las extorsiones que generaban los tratantes con ellas en algo que hoy en día hay que empezar a hablar lo que se llama el linchamiento digital hoy en día tenemos más miedo a que nos hagan un linchamiento digital en las redes y que te destruyan la vida y esto pensemos en alguien de 13 años 14 años a que por ahí el vecino de enfrente piense mal de vos entonces los tratantes que hacen amenazan a los adolescentes a que la van a linchar y le van a arruinar la vida simplemente con publicar alguna de las fotos que esa niña le empezó a mandar a este tratante o agarran que le van a hacer algo a su familiar bueno esto es lo que yo quería decir que perdí el hilo antes ya lo encontré encontré todo el ovillo era esto mismo de que es muy bueno hablar también como tú decías de los métodos de donde buscar la información correcta por todo lo que tiene que ver con prevenir situaciones y demás pero es muy importante también hablar por más que uno no tenga el acceso a la información correcta así tener a alguien contra quien contrastar pero poder hablar del tema porque la forma para que la gente abra los ojos es hablar digo que es importante esto contar, hablar, mostrar cosas para que cada uno desde el lado individual haga su trabajo también que es ok, este tema es muy serio mira, yo por ahí no le había prestado atención porque vivo en mi burbuja tal vez sobre todo ahora que se usa mucho el término de burbuja y uno empiece también a accesar a información empiece a buscar empiece a tratar de contrastar tenga cuidado más por ahí de una sobrinita que tenía o de un familiar que vive en otro lado y todo eso de movimiento de habla cuando uno habla con uno habla con el otro habla con el familiar empieza a abrir también una red de protección porque también eso es lo que tiene de importante hablar y que te pregunten por qué tienes una zapatilla de cada color claro yo quisiera saber existe o sea obviamente viendo lo del punto de vista de que ok desconocemos o queremos ser a veces muy buenas personas por dar un ejemplo agarro a mi hijo y dice ok voy a ir a dormir en casa de una amiga se va a quedar a dormir y demás o sea quisiera saber existe algún como perfil de víctima de trata de personas o sea que uno a simple vista pueda identificar perfil de víctima o del victimario o sea de la persona que va a hacer el daño del agresor por decirlo así existe algún tipo de perfil que te pueda hacer como un clic una alerta que tú digas esto no me cuadra o sea como padre de familia como persona conocedora o sea de malicia que tiene malicia claro que lo hay generalmente por ejemplo personas que aparecen de la nada en el barrio o en la torre donde uno vive y que son muy amables y que hacen reuniones en casa e invitan a la gente a la reunión en casa que son muy amigables que quieren ser muy clientes pobre la gente buena exacto que problema hoy en día no hay que ser muy bueno no hay que ser muy bueno conclusión pero es así porque es una forma de ir enganchando a la persona a la familia hay que estar alerta lamentablemente hay que estar alerta y averiguar y generar volver a generar los vínculos de confianza que teníamos antes con amigos con familias con los vecinos generar esos vínculos de confianza la pandemia ha permitido eso porque de alguna forma la gente ha estado más encerrada en casa y ha podido ver qué pasa alrededor de donde uno vive quién es aquel quién es este y genera esos vínculos de confianza de base comunitaria de nuevo es la base esta red de protección que hablaba Pablo en el tiempo de mi abuela en el vecindario todo el mundo se conocía todo el mundo era distinto y ahí alguien raro en el barrio y era una alerta todo el mundo se llevaba comida por decir algo era algo totalmente diferente o sea por lo menos en parte de mi infancia mi madre era de las reglas que decía ok o bueno sigue siendo pero ya estamos más grandes obviamente ustedes no duermen en casa ajena ya simplemente era su regla sin embargo mis amigas todas dormían en casa de sus amiguitas y eso para era como un pijama party o una fiesta y yo decía ahora por eso te digo tiene los dos ambientes porque puede que te vaya bien y en verdad sea una buena persona pero por otro lado no lo sabe como niño como niño que ir a la casa de un amigo me agarrte a dormir también y disfrutar de eso por eso usamos lamentablemente no es que no va a poder ir simplemente hay que trabajar bien el tema de las confianzas y ver dónde está la confianza y el límite para concluir ¿cómo podemos ayudar desde casa si es que bendito sea Dios hemos rescatado a una víctima de trata de personas? espérate o sabemos que hay algo enfrente o que está pasando algo primero creo que la persona que nos está viendo si quiere ayudar no se involucre en la situación porque puede ser de alto riesgo para usted y para su familia porque recuerde atrás de una situación de trata hay crimen organizado y esa gente no perdona si uno se hace el detective privado de la película y la puede pasar muy mal entonces mejor denunciar no, si ya es rescatada o si el niño es rescatado para que no tenga otro problema y ya pasó por todo ese trauma emocional y llega a nuestra casa ¿cómo ayudarlos? o sea ¿a socialmente? ¿tú dices a una realización en su vida? a seguir una vida exactamente que la gente se vuelva a regenerar confianza que esta persona vuelva a ser un ente importante para la sociedad que no sea juzgado ni juzgada hay cantidad de programas que son para que la víctima vuelva otra vez a tomar confianza en la vida es importante que la víctima recuperada encuentre un trabajo nuevamente un trabajo formal nosotros estamos tratando a veces con el sector privado y empresas en Panamá de que les den trabajo porque si no están en una situación otra vez de vulnerabilidad la rescataste pero no le das trabajo otra vez son vulnerables es persona que puede no tener estudios porque las explotan desde chiquititos no saben nada de la vida más que que las tienen en una habitación las mandan de un lado para el otro también es importante pero también lleva trabajo psicológico muy importante claro si por eso estos programas para las víctimas que tiene la comisión de trata aquí en Panamá del Ministerio de Seguridad son buenos porque han logrado recuperar a las víctimas pero devolverles una vida darles la oportunidad de tener una vida y además esta gente generalmente no son de Panamá son de otros países pero no pueden volver al país porque ahí puede ser una amenaza para ellas de nuevo Alejo cuando tú vienes acá nos ponemos a hablar horas hace rato que nos están diciendo que tenemos que ir a cambio pero hoy es el día internacional de la trata de personas por eso mismo contra la trata de personas por eso estamos con nuestros zapatillas de diferente color tome la iniciativa yo voy a subir mi fotito también después con una zapatilla de cada color para apoyar y de verdad que hay que tener conciencia hablar de esto viene bien Alejo gracias por tu visita física deseamos lo mejor que la verdad lo mejor para ti es que haya menos trabajo para ti la verdad es cierto en este tema es cierto así que ojalá tengas menos trabajo Alejo muchas gracias a ustedes por sumarse gracias y a cuidarse sobre todas las cosas por favor estamos vulnerables en todo momento y a cuidar a nuestros hijos claro que si vamos a un cambio vamos rapidito